La vexada. Ella no está muy viendo la azotea, ¿no? Porque lo que ella está haciendo... Alguien en sus sanos judíos no lo hace. ¡Qué caray! ¿Qué se puede estar mirando si fulana llega una hora o no? Si fulana entra con el pelo seco o con el pelo mojado. Díganme usted. ¿Para qué? ¿Para qué? Oh, tratamos esto. Me voy a cuidar. Me voy a tener un día de casa. Va a bañarme y ahí con ella consulta. Te voy a agotar. Agotada, agotada, agotada. De la avenida Francis. Esa no me acuerdo. ¡Madre mía! ¡Qué carocito! Gracias, chicas. Por el apoyo. Gracias. Gracias por los likes. Muchísimas gracias. Yo no entiendo qué han vuelto hoy. Todo aquí está asignado. Todo aquí está asignado. Uno, otro más, las otras son silenciosas, parientes del maracuyá o balsa, son parientes. A mi madre le fascina. 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 A mi madre le fascina.